Amigos, aquí tengo mis dos cascos de Boba Fett y vamos a observarlos rápidamente. Aquí tengo el casco que aparece en el episodio 6 y también el casco que aparece en el libro de Boba Fett. Ambos pertenecen a The Black Series y ya los he presentado más a detalle en videos por separado. Bien, vamos a observar algunas de sus diferencias. Vamos a poner aquí el casco rearmado de Boba Fett para observar el casco que apareció originalmente en el episodio... De hecho, el episodio 5, El Imperio Contrataca, y que es un casco que realmente está muy desgastado porque ha sido usado durante muchos años y como ustedes pueden observar está todo raspado. Aquí tiene este pequeño sensor que es característico de este casco y la característica abolladura del casco de Boba Fett que se dice que obtuvo en un duelo con Kat Bane. Bien, pues vamos a observar la parte posterior. Aquí se aprecia más los detalles de uso y los raspones que tiene el casco. Realmente este detallado es muy bueno. Sí parece un casco de metal que ha sido golpeado. Y bueno, aquí tenemos la versión rearmada que como pueden observar es muy similar, pero básicamente tiene cambios en los colores. Este ha sido pintado en la serie libro de Boba Fett. En esta versión sigue apareciendo la abolladura del casco. Aquí la tenemos y únicamente ha sido pintada. Y como pueden observar los detalles son principalmente estéticos. Realmente el casco es el mismo. Aquí tenemos la parte de atrás. Espero que se alcancen a distinguir algunos surcos de los raspones que mostré en el casco del episodio 5. Estos igualmente solo han sido pintados. Vamos a girarlo para que puedan verlo. Bueno, aquí se observan claramente más. Y esta es la parte de estas líneas que ustedes observarán en este nuevo casco. Ha sido reformada no solamente por el tono de la pintura, sino que se han agregado algunas líneas más, incluyendo esta línea de color negro. Esta no aparece en el casco de la versión anterior. Si alguno de ustedes conoce el origen de estas otras líneas, por favor dígalo en los comentarios. Ahora vamos a observar la sección izquierda de ambos cascos. Y siguiendo con la misma temática, hay variaciones en el repintado. Y aunque ambas secciones son muy similares, observarán que hay una ligera variación. En el caso del casco del episodio 5, este es el aspecto de esta sección. Y vamos a observar que ha variado un poco en el casco rearmado del libro de Boba Fett. Estos por supuesto son detalles mínimos. No hay que perder de vista mientras los revisamos que se trata del mismo casco. Así que básicamente solo encontraremos variaciones en lo que se refiere a la pintura. Y ahora vamos a observar la sección derecha del casco en donde se encuentra el sensor de mira. Este, como podemos ver, tiene variaciones principalmente en el color del plástico. Y en la pintura que tiene esta sección, las funciones siguen siendo las mismas. Aquí lo tenemos. Aquí podemos ver algunos detalles de uso, pero son muy leves. Y a diferencia del casco del episodio 6, que tiene más bien algunos raspones. La sección básicamente es igual. Aquí podemos observar este sensor, que en el caso del casco rearmado, ha sido pintado. Y está rodeado por algunas manchas de suciedad, posiblemente de la arena de Tatooine. Esta es la vista de ambos cascos. Voy a girar este otro para que lo puedan observar. Ahora bien, en lo que se refiere a la parte interior de los cascos, sigue siendo básicamente igual. Este es el interior del casco de Boba Fett. Tiene unas correas ajustables. Y en la parte posterior tiene estos bloques de goma café, que le dan muy buen aspecto al casco. Voy a colocarlo aquí. De hecho, tiende a rodarse, pero vamos a colocarlo de esta forma. Y ahora vamos a tomar el casco rearmado de Boba Fett. Podrán observar que básicamente es igual. Solo cambia el tono de los bloques de goma en la parte posterior. Voy a tomar el casco para que lo puedan observar mejor. Y aunque cambió el color, básicamente sigue siendo igual. Aquí tiene también las correas ajustables, que son exactamente iguales en ambos cascos. Y al tratarse de la misma estructura, las funciones electrónicas son también las mismas. Voy a incorporar este casco para que podamos observarlos. El sensor de mira es electrónico en el caso de ambos cascos. Y podemos presionar este botón para que este descienda. Aquí pueden observar que tiene este efecto electrónico. Y es exactamente el mismo. De hecho, ambos sensores... Este ya se apagó porque ocasionalmente tienen algún tipo de falso contacto. Aquí tenemos ambos funcionando. Ahora bien, para aquellos que observaron el video del casco del Mandaloriano. Notaron que en el interior tiene un par de focos que tienen un ciclo intermitente. Muy similar a este. Y esto es porque ya mencionaba en ese video que la estructura del casco del Mandaloriano... Bueno, al final es un casco Mandaloriano. Es igual a la del casco de Boba Fett. Y muy probablemente el sistema eléctrico que utiliza es el mismo. Así que solamente movieron estos focos hacia la parte interior porque el casco del Mandaloriano no cuenta con este sensor. En lo que se refiere a la pintura del frente observamos esta sección que es toda de un solo color. Pero en el casco rearmado ha sido pintada también con dos tonos de color diferentes. Y es curioso porque cuando hice el video del casco rearmado de Boba Fett me dio la impresión de que el casco era más grande. Sin embargo, es exactamente el mismo y yo pienso que es debido al ajuste de las correas interiores. Vamos a girarlos. Ambos cascos, por supuesto, son muy buenos. Así que solo resta que ustedes elijan el que más les guste. Sin más amigos, esto ha sido todo. Si les gusta este video, por favor recuerden darle like y suscribirse al canal. Eso ayudará a que este siga creciendo. Estas han sido las diferencias entre el casco rearmado de Boba Fett del libro de Boba Fett. Y el casco de Boba Fett del episodio 5, el Imperio Contraataca. Recuerden compartir este video con sus amigos en redes sociales. Nos veremos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.